El día de hoy les traigo cuatro perfumes árabes de diferentes casas, de casas muy reconocidas. Les traigo uno que no fue de mi agrado, que me decepcionó. Yo casi nunca les traigo perfumes que no me gusten o que me hayan decepcionado quizás. Yo no soy amante de estos perfumes que son moleculares, que huelen a piel mejorada, que la piel que la mejora, que proyecta más el perfume. Ese tipo de perfumes tipo Juliette Hassagon, Nora Perfume, acá les voy a poner la botella. Ese tipo de perfumes que no me gusta porque yo la verdad, no sé si es mi olfato, no tiene esa capacidad de percibir esos aromas. Para mí es como colocarme agua. Yo me he probado el Juliette Hassagon, Nora Perfume y para mí es totalmente como agua en la piel. O sea, no siento nada, yo no sé si soy yo, les tengo que decir. No sé si soy yo, pero ese tipo de perfumes moleculares, que son moléculas que mejoran la piel, que mejoran tu olor, que como recién bañada, ese tipo molecular no lo logro percibir. Vamos a comenzar por ese porque quiero salir de esta decepción. Estoy hablándoles de este perfume de la casa Paris Corner que se llama Eternal Musk. Y bueno, este es un perfume de ese tipo molecular que mejora tu piel, que huele a piel mejorada, aquello. Pero ya les digo, esto es como agua para mí. De hecho lo voy a esprayar aquí porque esto es como agua para mí. Incluso lo que percibo es como una salida alcohólica, alcohol y ya. No siento ningún otro tipo de aroma. Ahí pasa esa salida alcohólica y ya no percibo más. Mi olfato no percibe más nada. Incluso siento que en la piel queda un cierto rastro aceitoso. Puedo yo presumir que eso es algo de aceite perfumado, pero nada. Yo no percibo nada. Absolutamente. Entonces quise compartir con ustedes esa experiencia. Quizás alguna de ustedes también sea como yo, que tenemos ese tipo de olfato que no percibe este tipo de aromas moleculares, de esos de piel mejorada. No, yo no percibo nada. Ya les digo, lo único que yo percibo de este perfume es una salida alcohólica y pasado unos 5 o 10 segundos, ya. Cero. Cero aroma. Cero. Totalmente. Entonces bueno, les advierto por si lo tenían en la mira. Bueno, ya a su propio riesgo porque pudieran ser de ese grupo de personas que sí logran percibir algo de este perfume. Entonces por allí les dejo esa anécdota. Vamos a continuar con los que sí fueron totalmente de mi agrado. Me encantaron. Excelentes perfumes. Todos de muy buena calidad. Vamos a comenzar con la casa Asdaf. Y es esta belleza de botella. Miren esta belleza de botella. Me encanta. Esta casa Asdaf ya sabemos que es una casa hermana de la casa La Tafa. Y este perfume se llama Laraip. Tal cual como lo leo, así se lo estoy pronunciando en Laraip. No sé si se pronunciará así. Les voy a colocar el nombre por supuesto abajo para que lo tengan de referencia. Este perfume. Ay, qué rico es. Es súper rico. Este perfume me recuerda a su salida. Ay, sí. A esas en mi país le llaman chupeta. Creo que en otras partes le llaman piruleta. Creo que en México le llaman piruleta. No sé si tiene algún otro nombre. Pero les voy a colocar aquí una foto. De una chupeta de uva. Ay, sí. Esa es la salida que en mi olfato. Ese aroma de chupeta de uva. También como ese refresco que me recuerda mucho en mi niñez. Y me encantaba ese refresco de uva que se llamaba Grappet. Una cosa así. Si consigo una foto se las voy a colocar. Ese olor me lo recuerda muchísimo a la salida. Pero después eso pasa y se va como tornando en un caramelo de violeta. Tiene que gustarte la nota de violeta. Incluso le van saliendo matices como si tuviese rastros de cuero. Esto nada más que declara tres notas. Pero yo le siento como cachemira o como una gamusa. Algo así. No llega a un cuero. Pero sí como una gamusa que le da unos tonos así como acuerados. Me encanta este perfume. Es súper rico. Esa salida de piruleta de uva pasa rápido. Como unos 10-20 segundos a mi olfato. Y luego empieza a emerger ese caramelo de violeta. Acá solo nos declaran la nota de violeta a la salida. Rosa y vainilla. Sí se logra percibir esa rosa. Pero muy bien mezclada con la violeta. Una violeta acaramelada. Se siente bastante la vainilla. Ay, muy rico. Pero ya les digo, algo que no declara es esa nota de uva. De refresco de uva o de chupeta de uva que tiene la salida. Que eso no lo declara en ninguna parte. Y yo se lo logro percibir. Este perfume, según lo que investigué, está inspirado en un perfume de YSL. Que se llama Paris Saint-A-L'Extreme. Acá les voy a colocar la foto de ese perfume. Al cual supuestamente se inspira. Y lo que pude ver es que sí tiene más o menos las mismas tonalidades. Entre amarillo y violeta que tiene este frasco. Entonces pudiera ser que sí está inspirado en ese perfume. Vi las notas. Por supuesto, el de la casa YSL declara muchas más notas que lo que nos declara la casa Asdaf. Pero como yo les estuve explicando, en este perfume yo percibo otras cosas. O sea, no solo percibo la violeta, la vainilla y la rosa. Sino que se percibe otras cosas como una gamusa. Quizás una pincelada de cuero. Porque no es tan, digamos, tan sencilla la composición. Como para solamente tener tres notas. Esa parte de uva tampoco la declara la casa Asdaf. Y se logra percibir perfectamente a la salida del perfume. Es muy rico. Tiene muy buena duración. En mi duro unas 7-8 horas en piel. La estela es de moderada a alta. Las primeras dos horas. Quizás después queda en una estela media. Pero se siente bastante. Es bastante persistente. Dura bastante. Muy rico aroma. Y súper económico. Esto creo que me costó alrededor de 20 dólares en Amazon. Lo compré. Me encantó de la casa Asdaf. El Laraib. Si te gusta esa nota de violeta acaramelada. Te va a encantar. Vamos a continuar con un perfume de la tafa. Y es esta belleza que está por acá. Este se llama Cachaf. Esta belleza de perfume. Veanla por acá. Es bastante linda. Es como facetadita. No es totalmente plana. Lo que es la parte de las paredes de la botella. Si ven acá. Todo esto es macizo. Como hasta aquí. Es bastante pesada. Pesa bastante. Y el taponcito es metálico. Y pesa mucho. Bastante pesa. Muy linda la botella. Creo que en cuanto a presentación. Está hermosa. Este perfume. Yo vi una reseña. Creo que un short. Sí. Fue un short en inglés. De un chico que comparaba este perfume. Con la capital de Cachof. Ese perfume. Lo tengo. Me encanta. Y lo uso muy poco. Porque no lo quiero gastar. Fíjense lo que tengo. Esta miniatura. O este. Este creo que le dicen travel size. En la casa Cachof. Son 15 mililitros. Y esto yo lo administro súper bien. Porque es un perfume delicioso. De fresa. Con un cuero espectacular. Un perfume delicioso. Que dura y proyecta muchísimo. Esto con dos sprays. Que yo me coloco. Ando perfumada por horas. Me encanta. Un perfume súper lujoso. Oculento. Me encanta este perfume. Súper femenino. Le encuentro también toques muy sensuales. Este perfume. Con ese toque de cuero que lleva. Un cuero bastante fino. Entonces. Este perfume. De verdad que es. Un 10 de 10. Yo. Quisiera tener la botella grande. Y podérmelo aplicar. Todos los días. Si me lo pudiera. Aplicar. Pero ya les digo. Lo llevo bastante administrado. Para. No gastármelo. Porque me encanta. Me fascina. Entonces. Este. Cuando yo vi que se inspiraba. En ese perfume. Dije. Dije. Tengo que tenerlo. Para compararlo. Y ver si en verdad. Se parece. Bueno. Hice la prueba. Brazo a brazo. Este perfume es riquísimo. Riquísimo. Yo creo que esto es. Una joya. Ay. Mira. Esto. Avasallador. Potente. Acá. Impregnó todo este espacio. Sí. Ay. Dios mío. Qué rico. Este perfume. Es como una joya. Escondida de la tafa. Yo la verdad. Nunca lo había visto. Y creo que yo veía. Esta botella. Y no me llamaría. Mucho la atención. Aunque es muy linda. Muy pesada. Tiene muy buena calidad. Pero no me hubiese llamado la atención. Si yo no hubiese visto. Ese short. De ese chico. Que lo comparaba con este perfume de Sergio. Y la verdad es que. Sí. Tiene un parecido. Bastante cercano. Yo diría. No es que se parece al 100%. No. Te lo va a recordar. Sí. Y te va a dar esas vibras. Tan sensuales. De este perfume. Yo le pondría un 80%. De parecido. Yo los comparé brazo a brazo. Quizás la diferencia. Radica más en la parte de la salida. Que este. Es como más. Plano. Durante toda la. La vida del perfume. No evoluciona mucho. En cambio. El de Sergio. Sí. Tiene su evolución. Tiene más potencia. El de Sergio. Aun cuando esto es potente. Ya les dije. Impregnó todo este espacio. Acá. Cuando lo tomé. Hice una sola vez. Pero el de Sergio. Lleva un punto adelante. En cuanto a. Proyección. Y duración. Yo. Los estuve probando. Y sí. Le gana Sergio. Al César. Lo que es del César. Pero este perfume. De la tafa. Se le acerca bastante al aroma. Sobre todo. En el secado. En esa fase media. Y secado. Quizás se aleja un poquito más. Es en la parte. En la salida. Este perfume. Abre con nota de grosella negra. Frambuesa. Y azafrán. No nos declara la fresa. Que nos declara la casa de Sergio. Sin embargo. Comparte lo que es el azafrán. Comparte creo que la frambuesa. Que también lleva el de Sergio. Pero este pudiera ser. Que si lleve camuflajeada. Esa nota de fresa. Porque si se siente bastante. El fruto rojo. A la salida. En las notas medias. Nos declara acá la tafa. Notas frutales. Que quizás ahí. Metieron lo que es la fresa. Y nos declara notas. Especiadas. Eso es lo que nos declara. La casa de la tafa. En la base. Almizcle. Sándalo. Y Ud. Entonces. A diferencia del de Sergio. Que también declara la nota de cuero. Acá no. Entonces. Quizás compartes un poco. Esa parte. De la base. Del perfume. Acá lo que le falta. Es esa nota de cuero. Que lleva. El de Sergio. Que yo no la siento. Muy prominente aquí. Lo sustituyen con el Ud. Pero. Si le falta. Ese toque. De ese cuero. Tan exquisito. Y lujoso. Que lleva el de Sergio. Entonces. Ahí radica un poco la diferencia. Pero si te va a dar. Esas vibras. Opulentas. Esas vibras sensuales. Con ese fruto rojo. A la salida. Tiene que gustarte. Esas notas. De frutos rojos. Como una mermelada. De fresa. Con frambuesa. A la salida. Y esa parte. Almizclada. Y con Ud. En la base. Muy muy rico. Te lo recomiendo. Esto me costó. 25 dólares. Creo. Lo conseguí. En Amazon. Y. Muy recomendado. Excelente precio. Para la calidad. Del aroma. Que percibimos aquí. Me encanta. Excelente relación. Precio. Valor. Una joya escondida. De la tapa. Vamos a continuar con otra casa. Que creo que no había sacado ningún perfume de esta casa por acá. Si la había escuchado en el medio. Pero yo no tenía ningún perfume de esta casa. Les estoy hablando de la casa Emper. Y es otra casa árabe. Nos desconozco si pertenece a algún consorcio de estos famosos. Este perfume al menos me ha parecido de muy buena calidad. Este perfume se llama Lux Verde. Así como suena. Allí les voy a colocar el nombre de la casa Emper. Miren en la tapa. Es muy linda. De verdad que la presentación está hermosísima. La botella es así marmolada. Bastante pesada. La botella. Se siente un cristal o un vidrio bastante grueso. Muy linda. Se abre de esta manera. La tapita es plástica. Muy liviana. Pero creo que está decente. Mírenla por acá. Tiene este trabajito. Creo que está bastante bien. Pero si es liviana. Es plástica. La botella por acá. Se presenta así. Me parece que tiene un muy buen acabado. Muy linda. Y bueno. Ya por el color. Ustedes podrán intuir. Que esta es una inspiración. Al perfume de Armani Privé. Que se llama Verde Malakita. Aquí les voy a colocar la botella. Yo tengo el rojo. El Rouge Malakita. Una belleza de perfume. Este verde lo he querido probar. Nunca lo he conseguido. El tester para probarlo. Cada vez que he ido a este tipo de tiendas. Donde lo tienen. No he conseguido probarlo. Pero me llamaba mucho la atención. Las notas de este perfume. Y bueno. En este perfume nos declaran exactamente las mismas notas. Que tiene el Armani Privé. El Verde Malakita. Acá. Esto. Es una explosión. De flores amarillas. Ay. Es rico. Esto abre con unas ricas notas. De naranja amarga. Petit gram. Dándole esa salida fresca. Cítrica. Un poquitín verdosa. Ay. Muy rica. Se siente mucho la naranja. Pero inmediatamente. Inmediatamente. Esa explosión cítrica. Se ve invadida. Por el jazmín. Un jazmín carnoso. Y sobre todo. El ylan ylan. Que es. Yo digo que es. Casi el protagonista. Acá en este aroma. Muy cremoso. Milán ylan. Súper cremoso. Que va ahí de la mano. Con un carnoso jazmín. Se siente un jazmín carnoso. Así con cuerpo denso. Ay. Riquísimo. Riquísimo. Tienen que gustarte. Esos florales intensos. Florales amarillos. Y blancos. Para disfrutar de esta belleza. En la base encontramos lo que es la vainilla. El lirio. Y el benjui. Que le da esa connotación. Ese benjui. Le da esa connotación ahumadita. Balsámica. Como un poquitín resinosa. Dándole profundidad al aroma. Dándole complejidad. Ese toque que le faltaba. Como para hacerlo apto para la noche. Es un perfume elegante. Un perfume imponente. Tiene una potencia este perfume. O sea. Eso desde que lo atomizas. También invade espacios. Es bastante fuerte. Lo que es las primeras dos horas. Yo diría hasta tres horas. Se siente mucho. Muchísimo. Ya después cae bastante. Esa potencia. Con la que sale. Pero si me da una duración. De más de siete horas. En piel. En la ropa. Esto dura demasiado. Hasta que lavo la ropa. Yo percibo el olor. En ese textil. Se impregna. Súper bien. A los textiles. Es un perfume. Que tiene muy buena concentración. Tiene. Se siente. Pues lo. Lo concentrado. Para nada. Salida alcohólica. En lo absoluto. Ninguno de los últimos. Tres que les presenté. Yo siento. O percibo. Algún tipo de rastro alcohólico. Nada. Inmediatamente. Sale esa potencia. Estos dos. Sobre todo. Son súper potentes. Son de esos que con una atomización. Bueno. Se llena el espacio completo. Impregna todo. Muy rico. Este floral blanco. Si disfrutas de esos florales intensos. Cremoso. Con ese toque resinoso. Que le da el Benjui. Un poquitín avainillado. Porque no es tan dulce. Este perfume. Y esa salida explosiva. Fresca. Riquísima. Te va a encantar. Esto. Lo que me costó. Creo que fue 25 dólares. Súper económico. Tres los estuve comprando en Amazon. Excepto este. El que no me gustó. Que lo estuve comprando en Jomas Shop. Solo 20 dólares también. Muy económicos estos perfumes. Y la calidad. De verdad. De los últimos tres. Que les mencioné. Vale absolutamente cada centavo. Creo que súper bien pagado. Estos perfumes. Muy ricos. Si quieres esa inspiración. Del Bert Malakit. De Armani. Acá. Creo que puedes encontrar. Una muy buena alternativa. Espero que les haya gustado. Este haul. Que les traje hoy. Exquisitos aromas. No olvides dejarme tu like. No olvides de suscribirte a mi canal. Si aún no lo has hecho. Me ayudan muchísimo. A crecer en esta hermosa comunidad. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.